La reputa madre, no lo puedo creer, estamos yendo a penales, yo la verdad no entiendo de este ruso que mierda está haciendo O sea, hasta aquí Ardol le gritaba loco, mete los cambios, mete los cambios, dale boludo, que eso Pero, no entiendo, no entiendo, no entiendo que pasa, vamos a ganar, vamos a penales No sé, a ver, boludo, si Cardona no está para jugar todo el partido, ya está, que no juegue en boca Pero si no, metemelo boludo, Cardona lo quiero en el equipo, lo quiero que jueguen todo el partido No me lo puedo meter, 10 minutos donde termine el partido, es una locura, boludo, es una locura, es una locura Qué sé yo, nada, bueno, ahora vamos a ver qué onda los penales, seguramente Boca va a ganar los penales Se lo digo desde ya, ya sé que lo vamos a ganar, y bueno, nada, a ver qué onda Igualmente voy a editar primero los penales y después el partido completo Así que vean primero los penales y después vean la reacción del partido completo, claro que sí Así que bueno, amigas y amigos, vamos a ver cómo sale esta definición por penales del superclásico Que, nada, yo quiero que pase Boca, loco, no quiero que nos quedemos fuera de otra copa, me entendí, estoy re caliente Así que bueno, vamos a ver qué onda ¡Vamos, Rojo, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí, así! ¡Vamos! ¡Tufa de garro, tío! Este tiene pinta de ser amorfa, eh ¡Vamos! ¡Toma, Lorenz! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Lorenz! ¡Boca arriba, punto a serio! ¡Es una serio! ¡Ay, qué vamos! ¡Qué lindo! ¡Dios! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Tenía pinta de ser amorfa? ¿Tenía pinta? ¡Es pibe, boludo! ¡Es pibe! ¡Claro! ¡Los nervios! ¡Penal muy importante! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El asado de Margui está presente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! A ver la carita de Brian Este tiene pinta de la tira afuera Por arriba, por arriba, por arriba ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No va! ¡Afuera! ¡Te dije! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El asado está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El asado está presente! ¡Yo voy, eh! ¡Yo voy! ¡A mí, Marge! ¡Marge! ¡Te suma gente, Marge! ¡Te suma gente para el asado! ¡Marge! 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 ¡Ya fue, Marge! ¡Yo pongo la parrilla y vos ponés la carne! ¡Armani! ¡Te venís a comel acá! ¡Ya fue! ¡Vamos! ¡Pavón! 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 ¡Gol! ¡Pavón! ¡GEetta! ¡ lum, Pavón! ¡Rale que celebramos con Minardo! ¡Celebramos con Minardo acá! ¡Uuuu! ¡Woo! La acarició, Armani! mareando a acariciar a tu perro todo el pueblo cantó vamos, vamos la cara de Gallardo la cara de Gallardo la concha de la vaca ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta izquierdo sigue con el chavo de gallina izquierdo no va a patear nooo izquierdo no la re puta madre cuanta presión cuanta presión sobre tu sombra izquierdo nooo bueno a ver esquia2 vamos a concentrar con esto que importante si? energía vamos la mete abajo 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 vamos 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 tomas 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 te dejamos afuera te dejamos afuera tomas estoy muy contento esto para esto me lo tomo ahora para el asado con mar vamos a comprar otro vinito mar tenes que pagar un asadito disculpame vos quisiste apostar te hiciste el canchero eh chicos pero no apostamos nada no apostamos nada ahí tenes el asadito yo te puse si si papá ahí tenes el asadito eh ay dios que felicidad estoy feliz por un costado estoy muy feliz por todos los costados pero igual a ruso que no se lo lleven viste osea loco ruso basta basta osea sos un gran director técnico sos un grosso ruso pero ya esta listo no quiero estar mas en boca boludo osea no me gusta quiero venga a bataglia por favor te lo pido que venga a bataglia sinceramente te re respeto ruso te re banco pero ya no te banco mas en boca te banco en otro club en boca no ay dios que nervio por favor me estaba abriendo la cabeza ya me tomo una pastilla boludo terrible terrible uff asi que bueno nada amigas amigos voy a subir ahora la parte de los penales primero despues subo el partido completo no se lo pueden perder porque esta buenisima la reaccion este arre que lo deia yo encima este no pero despues esta buenisima arre este y como le digo en el video completo no se pueden perder no se pueden perder el videoblog que armamos con Mark Miranda que nos fuimos a al museo del monumental si yo me meti en el gallinero y una porqueria porque hacia un frio me re gripe encima el frio que chupé miren hay un video que subi que justamente estoy estornudando como loco porque estoy adentro del gallinero y hoy se demostro que son un freezer mira son un freezer con pierna ahora si ibamos con diferencia de 9 a favor de boca en el historial de clasico ahora estamos 10 10 arriba de ustedes gallino asi que bueno nada les mando un beso muy grande a todos y nos vemos en el proximo video chau 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 todes Enfin Gracias.